Hey que tal gamers de youtube Bueno pues sean bienvenidos a este video Y que creen es un unboxing Y si esos son los bits Edición by Dr. Dre Y bueno vamos a comenzar Con este pequeño unboxing son en color blanco Y aquí bueno Viene lo que incluye Todo esto la funda por este lado Viene la funda que viene Este se pueden doblar ahorita lo van a ver Viene como bien integrado la bocina La esponja que viene Bueno como se arma no prácticamente Aquí en la parte de atrás Vemos una imagen un poco más clara De lo que son los bits Vienen especificaciones Creo que si son especificaciones O una pequeña leyenda Aquí una foto de Dr. Dre Hasta la cámara lo está detectando Como una cara Pero bueno vamos a comenzar con este pequeño unboxing Voy a destaparlo de aquí arriba Tiene un plastiquín Ahí está Ya está volando el pequeño plástico Y bueno Vamos a ver si se saca ¿Por dónde se saca? Por, 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 por Creo que se Si se saca así Déjenme ver Si Si es así A fuerzas Bueno Pues ya quitamos esto Esto prácticamente No es nada Es solo una envoltura Está súper padre Diseñada esta Esta caja Me gusta mucho Y bueno aquí dice Bits by Dr. Dre De la marca Monster Creo que es la marca Y bueno vamos a abrirlo Wow Que pro Bueno en esta parte de aquí Que es lo que viene Viene la funda Y al parecer Adentro de esta funda Vienen los Lo que son los bits Bueno viene aquí grabado Monster No sé si lo alcancen a notar ahí Aquí viene igual grabado Con la B de bits Aquí para colgar En nuestro cinturón Y todo esto Vamos a abrirlo Soy que pro Bueno Vamos a dejar esto a un lado Un momento En lo que vemos Que es lo demás Que tiene la caja Vamos a sacarlo Que pro Bueno Vemos que viene con un disco Si es disco No no es disco Bueno aquí viene Una cosa que parece para discos Creo que si es con un disco Para limpiarlos Un pequeño pañuelo El pequeño Bueno ni tan pequeño Manual Este A color Viene con los diferentes tipos De audífonos Bits Que hay Estaban Los bits Este Inalámbricos Los wireless Pero Estaban más baratos Y aparte Pues nada más Se podrían utilizar Con el teléfono Entonces me decidí Por esto Este es otro pequeño manual Este La verdad no sé Donde venga Lo de la garantía Pero bueno Este Vamos a dejar esto a un lado Vamos a ver Que más tiene Ok Viene con nuestro Pequeño cable Este cable va a ser El que Lo vamos a poder conectar A los bits Esta parte de aquí Creo que viene bañada Con oro Esto de aquí Para conectarlo Son unos pequeños Toques de oro Ahí está Miren Unos pequeños Toques de oro Esto de aquí Y del otro lado También Entonces pues Es para que se escuche Muy fino El sonido Bueno Vamos a enfocar Un poco más allá Viene con Dos pilas AA Que son Marcaduras No importa mucho Porque he de decirles Que utilizan pilas Para qué Ahorita les voy a enseñar Para qué Este viene con un Convertidor No sé si es universal Bueno De universal A este A este tipo de conexión No sé qué tipo De conexión sea También Es este Bueno También viene Bañado En unos toques De oro Para que se escuche Muy clarito El sonido Bueno Bueno Vamos a enfocar Ahora un poco más lejos ¿Qué es esto? Esto también Nos puede servir Para conectar Los bits Perdonen Ahí abrieron la puerta Este Nos puede servir Para conectar Los bits Al teléfono Al iPhone O algo así Es como el control De volumen Lo podemos utilizar Para subir Bajar el volumen No sé Etcétera Es como los audífonos Que nos vienen Para nuestro iPhone Y este es un pequeño Otro convertidor La verdad No sé para Qué dispositivo sirva Pero bueno Este creo que Ni lo vamos a utilizar Así que bueno Que se quede ahí ¿No? Entonces Bueno Vamos a Pasar a lo importante Que sean estos Estos pequeños Grandes bits Y Vamos a abrirlos Ok Ya le presioné Una cosa Y bueno Están viendo aquí Que se Se doblan Están doblados Así es como se guardan En la funda Así Miren Así Ok Entonces Vamos a Simplemente Que trenen aquí Que trenen Y listo Ya quedó Ya están Ya están armados Aquí esto es para Prenderlos Este botoncito de aquí Déjenme enfocarles un poco Oh rayos No les enfoca A ver Déjenme ponerlos Un poco más Para acá Ok Ahí Este botoncito Es el que Los va a Prender Y aquí Aunque no se note Este es un botón Este se le aprieta Ah no Es este Perdón Esta B de aquí Se le aprieta Y pausa la La música Por un momento Bueno Por el momento Que ustedes lo estén apretando ¿No? Y bueno Gamers Pues prácticamente Es esto Voy a probar el sonido A ver que tal sale Supongo que no va a salir mal Porque es un sonido Pues bastante clarito El que sale Y pues bueno Gamers Yo me despido Espero que les haya gustado Este pequeño unboxing De los Beats Studio By Dr. Dree Y pues bueno Dejen sus comentarios Y nos vemos en la próxima Bye